Buenos días, buenas tardes y buenas noches camaradas, y bienvenidos a un video hablando de mis primeras impresiones, review o análisis del capítulo 104 de Kengan Omega. Antes que nada decirles que abajo en la descripción encontrarán la traducción del capítulo y las imágenes del Ra. También recordarles que mañana tendremos directo hablando del capítulo, así que están cordialmente invitados, los hacemos todos los jueves. Y pues ya que decir de este capítulo camaradas, a mí me impresionó bastante, aunque estuvo un poco tranquilo en sí, tuvimos un poco más de información de Nicolás. Pero lo que más me impresionó fue la escena de pues... ¡Eres una basura! No tiene huevos, Nicolás, la verdad. Meterle una bofetada a Koya es de respetar, es de respetar, es de respetar. Sí, los tiene bastante grandes. Ya sin más rodeos, empecemos con el análisis. Nos muestran en el capítulo esa Gilmore Levanner, o mejor dicho, Jerome Levanner. Jerome, pues... digo Jerome porque este personaje es basado en un luchador de la vida real, llamado Jerome Levanner, quien pues es un luchador profesional francés de King Boxing y K-1. Es famoso por su estilo agresivo y por su fuerza de sus knockouts. También hay que recalcar que debido a que pues está, me imagino que inspirando en la familia Levanner en este personaje, es importante mencionar que sus artes marciales son artes marciales mixtas, boxeo, King Boxing, Muay Thai, Judo y Kikushinkai, no sabré decirles qué es, y Jet Kundo, el de Bruce Lee. Dicho lo dicho, pues obviamente este personaje es el Jerome, creo que se llama Jerome, más o menos aquí nos comentan que se llama Jerome. Bueno, pues aparece en la mansión de Jerry, bueno, de Jerry el otro que igual también era un famoso yudoka de la vida real. Al parecer están siendo entrevistados por Ring y les está preguntando si quieren unirse más por el estilo, pero al final todos sabemos que es mentira, que no quiere entrevistarnos, que quiere averiguar más acerca de su hermano. Así es, quiere averiguar más acerca de su hermano Nicolás Leibanner. Así que le pregunta audazmente, ¿podrías mencionarme algo acerca de tu hermano Nicolás Leibanner? Lo que Jerome comenta, mi hermano Nicolás, debí matarlo cuando tuve la oportunidad. Palabras interesantes, pues aquí nos mencionan que Nicolás no es una buena persona, ya nos están dando a entender que Nicolás es alguien bastante peculiar, como para que su hermano mayor les diga que lo debió haber matado cuando pudo, pues nos da un poquito más de contexto de cómo es Nicolás, aunque la verdad en este capítulo aún no se nos revela su verdadero trasfondo de Nicolás. Automáticamente nos muestran que Nicolás es uno de los personajes más populares en el purgatorio, en especial por las damas, al parecer él es muy querido. Y por otro lado tenemos a Koya, quien nadie festeja que esté en el ring, de hecho nadie de los que son de equipo Kengan, los que están en el estadio, está festejando que esté a Koya, pues ya conocen su reputación. Mientras que Nicolás es alabado por todas las mujeres que se encuentran en ese momento, el pobre Koya queda solo. Después de todo, incluso sus compañeros se cuestionan, hablando especialmente de Wakatsuki. Comentan y preguntan si fue buena idea elegir a Koya, ahí se cuestionan y comentan pues lo que le hizo a Muroboshi, gozo, pues es una gran cuestión, pues casi lo mata en combate. Sin embargo, Mr. Yamashita nos comenta que fue el mismo Muroboshi quien dijo y lo recomendó, puesto que lo pude haber matado, pero al final no lo terminó matando, solo le dio una paliza de muerte, pero sin matarlo. Bueno, casi de muerte podría decirse, ¿no? También comenta que no quiere problemas con su empleadora y por, ya saben, ¿no? Relaciones entre las presas y el Mr. Noggi y todas esas cosas de, pues, que trascienden en Kenganash Omega. Dicho lo dicho, a los camaradas que comentaban que, pues, Muroboshi sería gozo, o sea, sería, pues, el Terashi. Ellos teorizaban que él podría ser Terashi, pues, camaradas, damas y caballeros, pues, resulta que no. Que no es Terashi. Aún nos quedamos con el clon de Agito y también nos quedamos con la posibilidad de que sea Bando. Yo le apuesto a Bando. Obviamente al ring, en donde Nicolás comenta, eres grande, ¿no? ¿Cuál es la altura que miden en Japón? Sí, que así que eres grande. O sea, es grande para alguien que es japonés. ¿No te molesta tener una vida cotidiana? Se ve que tienes kilometraje, porque se ve que está cansado. También parece bastante malo. Bueno, lo que sea, hagamos esta una buena pelea, ¿de acuerdo? Obviamente, pues, Nicolás le da la mano de buena fe, pero, pues, al parecer, a Koya le importa muy poco. Pues, lo único que comenta es, destruiré todo mal. Y obviamente, Shin a Lisa, pues, se inquieta, pues, no quiere que vuelva a pasar lo que pasó con Ryan y Alan Wu. Pues, Ryan, Cure y Alan Wu, que vuelva a pasar otra masacre antes de que inicie el combate. Algo interesante, y es la altura de Nicolás. No sé ustedes, pero a mí me sorprendió que midiera 1.82, cuando lo estuvimos viendo bastante tiempo, y parecía que medía mínimo 1.70. Pues, resulta que midía 1.82. No sé si mal me acuerdo, en este momento no me acuerdo cuánto medía Oma, en Kengan, Ashura, no en Omega, pero yo creo que medía lo mismo, ¿no? Me medía 1.82. Y a mi parecer, Nicolás no es de la misma altura que Oma. Pero bueno, aquí el autor lo quiso poner en 1.82, y pues, lo tenemos en 1.82. Además de que pesa 80 kilos. Bastante interesante, la verdad, cuando, pues, más adelante lo veremos. Pues, yo creo que ya habrán visto los spoilers sin ropa al Nicolás. Y como está molesto, pues, obviamente, decide, pues, tomar la decisión de quitarse toda la ropa. Así es, camaradas. Debido al insulto de Acoya de no agarrarle la mano, dice, vámonos, el primo le dice a Shinaliza, no te preocupes. Se quitan los lentes, se quita la camisa y se quitan los pantalones. Ya es cuando vemos al suculento y sensual Nicolás Levander en su máxima expresión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es increíblemente sensual? ¿O creen que es increíblemente raro? ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Justo en ese momento ocurre algo inesperado, algo que nadie se imaginaba y es a Nicolás metiéndole una buena bofetada a Acoya. El francésito tiene huevos, a mi parecer. Pero, camaradas, yo sé por qué fue eso. De hecho, tenemos aquí la primicia de por qué recibió esa bofetada Acoya. De hecho, tenemos un video de filtración en una plática entre Acoya y Nicolás Levander en que nos comentan por qué le metió esa bofetada. No fue por el insulto, de hecho, fue porque estaban discutiendo de anime. Así es, camaradas. No me creen, tenemos el video, se los paso, iban discutiendo de anime. Al parecer, Acoya no sabía que Nicolás Levander era muy fan de Dragon Ball. Eso sí que no, pero mira, no me vengas a decir que Naruto es mejor que Dragon Ball. O sea, dime quién es más rega que Goku. Pero Dragon Ball Super aún queda de ver mucho. La calidad de animación, por ejemplo, está mejor One Piece o Pokémon. Pokémon es para putos, wey. Pokémon no tiene un tipazo como Krillin. Ahora, ¿quieres alguien más chingón? Ahí tienes a Vegeta, papá, el príncipe de los Saiyans o Broly, wey. Pero Broly es un mal personaje, carece de narrativa y argumentos sólidos. Mira, wey, Broly no es un mal personaje, ¿ok? No estás hablando mal de Dragon Ball, ¿escuchaste? Goku es una mierda. ¡Con Goku no te metas! ¡Con Goku no hables, perra! En serio, al parecer, pues, Akoya no pudo reaccionar. Sabemos que Akoya tiene los reflejos pues más rápidos, supuestamente puede ver rápidamente. No tanto como los ojos Kengan de que lo pueda ver, sino que sus reflejos son bastante rápidos. O sea, él se puede mover. Recuerda que evitó la zona de Iman Cosmo. Aún así no pudo evitar una bofetada de Nicolas Levander. Bastante interesante. Nicolas es muy rápido. Nicolas comenta que, pues, si no quieres estrechar la mano, entonces, naturalmente, este es el siguiente paso, ¿no? Hagamos un duelo de Left Hands. Yo creo que ahí lo que comenta es de las manos dominantes. Un duelo entre manos dominantes. Y justo en ese preciso momento cuando comenta eso, Nicolas lanza su aguijón o algo por el estilo comenta. Después de todo, él ya había comentado algo de las abejas y rápidamente le lanza un golpe a Akoya hacia su brazo izquierdo. Sin embargo, Akoya, pues, ni se inmunta ante golpe. Rápidamente, Shin Aliza, cuando ve que ya se empezaron a dar de golpes, decide empezar este combate antes de que ocurra lo mismo que Ryan versus Alan Wu. decidiendo esto, pues, obviamente, empezamos el combate de una antes de que, pues, empiece la masacre. Sin embargo, en ese preciso momento, Akoya se dio cuenta de algo y es de que su mano había desaparecido. Pero no había desaparecido, sino que en ese momento Akoya ya no la sentía. Al por un momento sintió como un entusenecimiento según la traducción. En ese momento, él comenta mi brazo izquierdo, no siento mi brazo izquierdo. Y Nicolas nos termina el capítulo comentándonos, ¿Sabías que el arma de un Reaper no es una guadaña? Es una aguja o un aguijón. Y así es como se llama el ataque que le aplicó. Un aguijón. ¿Qué podríamos suponer de eso? Pues, obviamente, por lo que hemos dicho hasta el momento, sabemos que Nicolas Levander supuestamente utiliza King Boxer, pues nos comentaron que su hermano era el campeón de King Boxing, aunque su hermano al parecer lo quiere matar, pero no puede. Me imagino que porque será más fuerte que él. Y también nos comentan, hemos visto el aguijón que le ha entumecido la mano. Muchos de la comunidad comentan que esto es debido a que le habrá golpeado en un nervio del brazo y es lo que lo ha incapacitado. Me imagino que es parecido a la técnica que utilizaba Hamafusa. el doctor Hamafusa que pues te daba un cierto golpe y pues te daban los puntos chi o algo por el estilo. No me acuerdo muy bien cómo lo hacía Hamafusa, pero eso se lo aplicó a Bando, entonces no funcionó exactamente muy bien contra Bando, pero contra Coya puede que funcione. Por el momento, pues mi conclusión final es ver que el capítulo va pues bastante normal, o sea, bastante tranquilo estuvo este capítulo, aunque sí tuvimos muchas revelaciones, bastante tranquilo. Nada más recordarles camaradas que el mismo Long Long comentó que cuando Nicolás es acorralado es cuando muestra su verdadera fuerza y en estos momentos Nicolás está bastante tranquilo, por lo que yo deduzco que lo que estamos viendo hasta el momento y lo que veremos tanto en este y el siguiente capítulo como en de dos capítulos más, o sea, de este capítulo y dos más, será un Nicolás más tranquilo y ya veremos un power up de Nicolás más adelante casi seguro que lo veremos eso espero yo y tal vez un power up de Acoya sin embargo yo deduzco que será primero el de Acoya donde acorrala a Nicolás y ahí veremos al verdadera carpa de París al reaper Nicolás Levaner me despido y les deseo que tengan buenos días buenas tardes y buenas noches y suscríbanse por favor denle like al video pero más importante más importante aún comenten hasta la próxima